El cine y de un estreno de este jueves va a estrenar en el Cine Gomont, en salas de San Martín de los Andes, de la banda, también en Cinear Estrenos, la película argentina Usec, dirigida por Daniela Selliaro, filmada entre el Chaco Salteño y Salta, y que lleva a la pantalla una historia de tensiones entre habitantes de pueblos originarios y gobiernos y funcionarios locales, y lo hace de una perspectiva indigenista contemporánea. Hablamos con su directora, Daniela Selliaro. Usec es una película que vincula el mundo de las instituciones, el mundo político, el mundo de las tomas de decisiones territoriales, con la vida de la comunidad. Es la zona del Chaco Salteño, en la provincia de Salta, o sea, toda la película está filmada en Salta. Es la región indígena donde está la comunidad huichí, que también se comparte con la provincia del Chaco, esa zona, esa región, que fue el gran Chaco. Y bueno, y venimos con una película nuevamente filmada en esa zona, con actores de las comunidades, con gente del equipo también que formó parte de las comunidades. Es como una gran propuesta intercultural y bilingüe, porque incluye la lengua huichilamtes en el relato. Y todo trabajado desde una ficción, que es lo que venimos proponiendo desde nuestro cine. Un poco la propuesta es observar qué pasa en esos ámbitos, entre las decisiones políticas que afectan al territorio, y los habitantes del territorio y las distintas ideas de habitar que tienen particularmente los pueblos indígenas. Y sobre todo en esa zona que es tan fuerte, que tienen una lengua tan viva, tan grande y un pensamiento tan maravilloso. Que a mí me llena de orgullo porque esa es la intención, para continuar también con esta tarea, que el cine puede dar herramientas para observar de otras formas la interculturalidad.